Música Siguiendo la recomendación de una pareja argentina nos dirigimos a conocer una maravilla arqueológica ubicada en la región de Jaramillo muchos de los destinos en Argentina se encuentran distantes de cualquier ciudad por lo que después de desviarnos de la ruta 3 y recorrer por un camino de tierra por una hora decidimos pasar la noche en un camping al lado del camino a kilómetros de cualquier población o persona solo había una pequeña casa donde estaba el encargado del camping quien se preparaba para abandonar el lugar pues era fin de temporada fue una noche muy estrellada donde solo nos acompañaba un perro y el viento que arrecia en esa época de la luna la historia del parque explica que existieron unas araucarias gigantes de hasta 100 metros de altura y 3 metros de diámetro en algún momento una explosión o vientos derribaron todo el bosque y con el tiempo fueron cubiertos de arena sedimentos e inundaciones por aguas marinas al final el área se secó nuevamente y dejó expuestas todas estas araucarias pero ya convertidas en piedra aquí termina el resumen de unos cuantos millones de años con el tiempo se fueron convirtiendo en piedra con la causa de las hermosas y el frío y varias mineras de este fondo podemos ver un tronco de agua y esto ya derribado pero en realidad es pura piedra y este es el sendero 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 Y aquí podemos observar todo, como tal todo esto es parque. Y aquí podemos apreciar, en el Bosque Petrito, como estos troncos se convirtieron en piedra. Realmente es asombros. Y aquí podemos observar todo, como tal todo esto es parque. Y aquí podemos observar todo, como tal todo esto es parque.